Tomó las riendas de este asunto que se ha reunido con todos y que está esperando una respuesta oficial. ¿Es así, Guille? Exacto, esa es la buena definición. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos en horas cruciales porque necesitamos una definición a efectos de poder llegar con tiempo a lo que todo el mundo del fútbol quiere. Lo quiere el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso me hizo saber que contamos con el apoyo del fútbol local. Lo quiere la Convenbol. El presidente, Domínguez, y el resto de todas las autoridades lo han dicho. Y lo quieren cada uno de los interlocutores con los cuales hablamos. El Ministerio de Salud Pública nos dice que están dadas las condiciones. El Ministerio del Interior nos dice que están dadas las condiciones. Entonces uno se encuentra, y el club se encuentra, en una instancia única de poder volver a permitir que algunos hinchas de Peñarol puedan participar de una contienda internacional. Y a la vez, cumplirle el sueño a muchos de nuestros jugadores. Figuras muy jóvenes, que todos sabemos no van a estar mucho tiempo en Uruguay, que nos piden jugar con parte de su gente. Ni Facu Torres, ni el Canario. Es más, David Terán se nos fue del club sin haber jugado nunca con gente. Hoy por hoy están dadas todas las condiciones para que eso ocurra. Aparte tenemos la buena noticia de que el gobierno prevé casi un aforo del 50% del campeón del siglo una semana, 10 días después de este partido, para el partido con Uruguay. El 2. El 2. Estamos hablando de 18 al 2. ¿Cuánta gente pedirían ustedes? Nosotros, con un mínimo de entre 5 y 10 mil personas, estamos conformes para nuestra primera experiencia piloto. Tengamos en cuenta lo siguiente. Peñarol tiene el control de acceso a espectáculos masivos más tecnológico que hay en Uruguay. ¿Qué significa eso? Nos gastamos un millón y medio de dólares en que nuestros socios canjeen desde el celular el acceso con la T-CAP que todos tenemos. Tenemos más de 50 mil T-CAP activas, vivas. Y con esa tarjeta podemos acceder al campeón del siglo que tiene molinetes electrónicos. Tenemos captura, reconocimiento facial. O sea, es un ingreso del primer mundo el que tenemos. Entonces, cada vez que cuando nos juntamos con el Ministerio del Interior para planificar las zonas de exclusión, tenemos lectores RFID que cualquiera con una T-CAP activa, que haya estado autorizado para venir al partido, pasa por el lector y simplemente le dice ¡Pling! Ok, demora menos de un segundo. O sea, tenemos la lógica y la mecánica para hacer una experiencia piloto que sea exitosa, controlada. Y hoy por hoy tenemos todos los índices de la pandemia en franco descenso. Ayer tuvimos el récord de cero muerte. Y tenemos todos los indicadores que sea quien fuere de los actores necesarios para que la gente vuelva al público, que me dijo ¡Ok! Valera, tú me dijiste entre cinco y un poco más de público. ¿Distribuidos en qué tribunas o en una sola tribuna? ¿Cómo es? La idea de la directiva y el mandato del presidente es ser equitativos y distribuirlos de acuerdo a las capacidades de cada una de las tribunas. En algún momento se manejó por la familiaridad y por el acceso que tienen los palquistas a que ese fuera únicamente el público que pudiera acceder. Pero bueno, no fue una idea que fuera a tomar el club en el sentido de que el control de la pandemia es indistinto si voy a la Henderson o voy a la Damiani. Nuestra idea es distribuir equitativamente en 25% en cada tribuna el aforo que nos permitan. Tal vez, dependiendo de algunas especificaciones puntuales, pudiera ser que, porque por contrato estamos obligados a que los palquistas tengan prioridad, podamos tener un aforo mayor para los palquistas, que son los que han construido el estadio. No está definido. Hasta tanto el gobierno no nos dé el ok y nos diga qué aforo nos va a autorizar a nosotros. A ver si entendí. Una vez que el gobierno te dice, sí, podés llevar público y te dicen 5.000 personas, esas 5.000 son de tribuna y no palco, butacas, no están incluidas. Mirá, la idea del club, nuestra idea original de cómo volver la gente al fútbol, tenemos que partir de la base que, más allá de este partido, el regreso al fútbol no va a ser con aforo completo. No, de verdad. Este año no va a existir. Seguro, este año seguro. Entonces todos los clubes estamos obligados a tener una política de quiénes son los que entran. Exacto. Sobre todo los dos grandes. El resto tal vez pueda llegar a tener alguna prebenda. Sí, sí, pero el trabajo más complicado es para no llegar a venir. Ok, entonces la primera mala noticia para los dirigentes es que vamos a dejar más gente afuera de la que vamos a permitir ingresar. Correcto. Entonces para eso se manejaron varias fórmulas. La que yo planteé en el Consejo Directivo no fue aprobada y me la sepultaron rápidamente, que era una cosa bien tener, ¿no? Un algoritmo que implicaba, claro, mayor antigüedad del socio, el socio que más veces fue el campeón del siglo. Y al resto de mis compañeros entendieron de que eso podría ser percibido por el hincha común como algo medio extraño. Al final, ¿quiénes van? No me queda claro, porque es una variable que tenemos nosotros en nuestro sistema. Entonces lo que se propuso fue que todos los socios que estén habilitados ir barriéndolos, en el sentido de que darle la oportunidad a cada uno, por terminación o por lo que fuera. Pero la idea era que solamente canjeáramos la mitad del aforo permitido a esos socios y que cada socio elija un socio más para ir. Queremos contemplar al padre cuando va con el hijo, a los amigos que van juntos. Entonces, mira, Rodrigo, te toca a vos ir al campeón del siglo, pero vos tenés la ventaja de elegir con uno más. Esa lógica depende mucho del aforo y de lo que nos diga el gobierno ahora. ¿Dónde estamos parados hoy por hoy? Exacto. En una situación bastante extraña. Extraña para los que somos informáticos y manejamos todo con datos y no manejamos mucho la política. Extraña en el sentido de que todos nos dijeron que sí. En cada reunión que vos tuviste. Cada reunión. Varela tiene razón. Qué bueno que lo van a resolver así. Qué linda experiencia que vamos a tener. Qué contentos estamos. Pero... Marche preso. Es la mosqueta, ¿no? Entré en la mosqueta de... Hablo con nadie, nadie me dice nada. Define Fede. Hablo con Fede. Y me dice, tenés que hablar con Alberto. Pero bueno, Alberto. No, no, yo tengo nada que ver. ¿Y quién define la posta? El presidente de la República es el que define. El presidente. Presidencia de la República. La presidencia de la República, uno dirá, el presidente no va a estar en estos detalles o en el aforo de una parte de la economía que es la vuelta al fútbol. Ah, yo creo que sí. Bien, gracias Federico. Lo estaba haciendo irónico. Ah, ok. Entonces... No, pero gracias por lo dijiste vos y no yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus interlocutores válidos son Sebastián Bausá, con quien nos reunimos, con el presidente Rublio y yo personalmente. Y Sebastián está interesado como actor del fútbol en el regreso, pero también se siente responsable de esas decisiones y necesita el ok, como todos ellos me dicen, de arriba. Exacto. Arriba es presidencia. Yo los estoy enloqueciendo a todos, a los allegados. Pero presidencia para mí tenés que decir la calle pobre. Claro, el arriba buenísimo, porque viste en todos lados de las empresas también. Sí, 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 siempre hay uno de arriba. En este caso es el presidente. El presidente es el que le dice, Sebastián, dale para adelante, Salina, dale para adelante, como hizo en cada una. Pero digo, hay que mirar cómo fue manejando todo el tema de la pandemia. Que lo ha hecho con muchos aciertos, que el presidente además ha dado marcha atrás en algunas decisiones, porque los hechos empíricos lo llevaron a decir, bueno, tiene sentido esto, y que ahora esperamos, con muy poco plazo, esperamos que también lo haga en esta circunstancia. ¿Cuándo? Porque voy a decir muy poco plazo. El partido de Peñarol con público sería el 18. 10 días. Pero toda esta operativa... Me requiere, me requiere, me requiere. ¿Cuándo vos necesitás una respuesta final? Y sería ideal que las próximas horas de esta semana, Presidencia de la República... Que tengan una semana de margen. Pero aparte, ¿para qué precisan tanto tiempo? Bueno, porque si políticamente tienen que hacerlo lunes y martes, debatirlo, por decirte algo. Estamos hablando de 1.250 personas por tribuna. Sí. No, yo creo que el tema acá... Pero para mí es conceptual. Totalmente. Para mí es conceptual. Ellos se pusieron como idea, arrancar por OFI, explorar, llevarlo al fútbol uruguayo. Y el partido les cae antes de empezar por OFI. Entonces, ahí hay un tema de cabeza y conceptual, de decir, nos largamos a que Peñarol tenga una franja de público... Sería una excepción. ...y tomarlo como prueba. No, pero una excepción a lo programado. Una excepción a lo programado. Adelanto. Es una excepción a la decisión que tomaron meses atrás, cuando teníamos muertos, cuando la pandemia tenía otros números, y cuando ellos no sabían la inteligencia que maneja Peñarol para el control del acceso. Entonces, cada vez que hubo un argumento, es, a ver, señores, nosotros nos gastamos un millón y medio de dólares para que la gente pueda ir. Exacto. Y después me hicieron poner, me hicieron, perdón, le hicieron poner a la administración anterior cámaras para reconocer facialmente, no sé, bueno. Entonces, aprovechémoslo, usémoslo, porque además, a los dirigentes de Peñarol particularmente, que se nos diga que después, en nuestra cancha, va a ir el 50% del campeón del siglo a ver un partido de fútbol, nos genera un poquito de... ¿Qué pasa? Los que van a ver Uruguay tienen anticuerpos, que los hinchas de Peñarol no tenemos. ¿Cuál es la diferencia? No hay. Porque supuestamente te van a pedir a todos los que vayan, Peñarol le den la posibilidad que tengan la doble vacuna, o sea, todo eso que Peñarol está dispuesto. Todo eso está resuelto. ¿Cómo se maneja lo que yo creo que le puede dar un poco de ruido al gobierno al tema de las barras? Primero. ¿Te lo preguntaron o no? Sí, claro, claro. A ver, no vamos a tener una convocatoria fuera del estadio más grande que la que tuvimos en los clásicos. La llegada del plantel al campeón del siglo en el segundo partido fue numerosa. O sea, toda la ruta 8 estaba llena de gente, tenemos la filmación con los drones y todo, y fue muy numerosa, fue controlada. Nosotros tenemos, como te contaba, el acceso y el control de poder hacer varias zonas de exclusión, donde efectivamente a la zona del campeón del siglo van a pasar a aquellos que están habilitados. O sea, el protocolo que tiene que instalar el Ministerio del Interior es exactamente el mismo de los clásicos anteriores, con la sospecha de que en realidad no creemos que tengamos un recibimiento tan grande. Los partidos clásicos eran para el Micromundo Peñarol partidos bisagra. Nosotros los jugamos como finales del mundo. Si hubiésemos perdido, hubiese sido un desastre. No lo hubiésemos tomado con esta ligereza que se tomaron los resultados que acontecieron, porque para Peñarol eran partidos muy complejos. Los protocolos de seguridad funcionaron muy bien. Fuimos al parque central dos veces sin ningún tipo de problema y recibimos a Nacional del Campeón del Siglo con cero problema. Y estoy hablando de miles de personas en la Ruta 8 esperándonos. Así que eso hay que trabajarlo. Nos tenemos que sentar con las autoridades del Ministerio del Interior, explicarles cómo tenemos nosotros pensado el control de acceso y ayudarlos a ello. El operativo lo define el Ministerio del Interior, pero en principio no vemos un problema. Además, si lo tuviéramos ahora, entonces eso significa que todos los partidos de Peñarol y Nacional van a tener el mismo inconveniente. Tenemos que ir enseñándole a la gente esta nueva realidad y ir abriendo la canillita de a poco. Y vos decís, dame la oportunidad en un partido de cuarto de final de Sudamericana que es como un entorno ideal. Fede, lo hablábamos fuera de cámara. Los jugadores nos piden a los dirigentes. Nuestras máximas estrellas son jóvenes que todos sabemos no van a continuar en el club mucho tiempo. Ellos nos dicen... Los Torres, los Álvaro y Martínez, todos esos pibes que están ahí a punto. Por favor, quiero jugar un partido con gente, porque ojalá pasemos a la semifinal. Pero suponete que no. Qué detalle ese que los dos cracks que tenés en Peñarol hoy, con la edad que tienen, ninguno jugó con público. Pero Terán se fue goleador de Peñarol como una de las grandes contrataciones de los últimos años y no jugó con gente. Hizo goles clásicos en el estadio, en el campeón del siglo. Llevamos a puertas cerradas 17 meses, ¿no? Pero aparte, Rodrigo, para una instancia como esta, créeme que la gente de Peñarol sí hace la diferencia en partidos internacionales. Es notorio. El campeón del siglo tiene una acústica muy particular, la Henderson hace rebotar. Te lo cuentan todos los jugadores. Entonces, rodearlos en una instancia que para Peñarol también, digámoslo francamente, este es un partido de un millón de dólares para nosotros. O sea, queremos ganarlo. Por supuesto. Si podemos tener una parte de nuestra gente ahí, mejor, ideal. Y romper un poco el cerco de esta exclusividad que tenemos los dirigentes de que, claro, yo, como ponía ahora en Twitter, no me puedo quedar sentado en el living de casa tranquilo, no venir acá ni hablar con nadie porque yo tengo entrada. Ahora, perdernos una instancia histórica hace mucho tiempo que no llegamos acá. Y que tampoco pasa mucho por la recaudación que hagas de esas entradas que vas a vender. Si estamos negociando, a ver si me permiten hacer un canje en vez de vender. Estoy obligado... ¿Por qué eso? La Comebol te dice, cuando hay partido de Copa Libertadores no puedo regalar entradas ni hacer promociones. ¿Se acuerda que el defensor hizo una? Sí, es verdad. Los multaron. Los multaron, es verdad. Entonces, ahora lo que le pedimos a la Comebol, lo primero que me dijeron que sí, es estamos obligados a recibir público visitante por la pandemia. Me dijeron, parece lógico, ok, esa obligación te la levanto. Y la otra fue, tengo un problema político en Uruguay, por eso también el apoyo de las autoridades de allá, dejame este partido canjearlo, dejame que los X que vayan no paguen la entrada, la canjeen como socios activos que nos han acompañado durante toda la pandemia, poniendo su cuota mes a mes. Dejame premiarlo a los que sostuvieron. ¿Y qué te dijeron? Si conseguiste lo que es el gobierno, lo vemos. O sea, que capaz que, a ver, la noticia es esta, capaz que si el gobierno, si la calle Pou te habilita que haya 5.000 personas en Peñarol, Sporting, Cristal, esas 5.000 no van a pagar. No, no lo des como una certeza, porque después las pobres no van a matar. Podría ser que no paguen. Claro, porque qué pasa... Pero ahí tienes que tener el aval de Comebol. Claro. ¿Cuál es el tema con la venta de entradas? Es que si yo tengo que hacer una venta de entradas, tengo que empezar a abrir redes de pago. Tengo que enviar a la gente a Red Pago, a Habitat, a donde fuera. Sí, movimiento de gente. Y ya los tiempos de armar todo ese sistema tecnológico ya están muy cercanos a la... No me quedó muy claro cómo seleccionás a la gente que pueda entrar. ¿Es por sorteo? ¿Es por elección? No, no, sorteo, sorteo... Pero ¿cómo determinar los socios que van? No, no, no. La idea primaria, la que tenemos para el campeonato local es empezar por terminación de número de socios o de cédula. Primero van los que terminan entre cero y uno. Abro, si no todos canjean, levanto al dos y los cero y uno pasan al final de la cola. Los que fueron pasan al final de la cola. Y así vamos moviendo a todos para que sea justo. No era mi idea. Mi idea era que fueran... Solo socios, ¿verdad? Solo socios. Solo socios y con doble vacuna. Sí, para este partido sí. Después la Comebol te dice en el protocolo Tengamos otros dos datos importantes. El campeón del siglo es el único estadio homologado por el Ministerio de Salud Pública. Tengo el sellito y la carta. ¿Qué significa eso? Te homologué el protocolo y tu estadio está en condiciones de aceptar gente en pandemia. Tengo acá, te lo mando. ¿Cuál es la diferencia, no sé, por decirte algo, el centenario con el campeón del siglo en pandemia? Porque tenés una cantidad de aspectos que tienen que ver con los baños, que tienen que ver con las zonas de concentración, que tienen que ver con la fiscalización de la gente, porque esto fue redactado en la época que estaba la ley de aglomeración. Entonces te decían que no podía ver nadie a un metro y no sé cuánto. Esas cosas fueron cambiando. Y además tenemos el protocolo de la Comebol, que te dice, muchachos, el fútbol vuelve así. Si vas a aceptar gente que no está vacunada, lo tenés que mandar a una tribuna particular, especial, para gente no vacunada y con el tema del PCR antes y lo que fuera. Ahí hay unas discusiones que le pasa a la industria y a la cultura, a los cines y a los teatros, ¿quién costea los PCR? Claro. Inaplicable. Si a cada hincha le pedís un PCR, no va. Absolutamente. No para el fútbol, para todo. Los tengo que llevar a ustedes dos a las próximas reuniones, porque tienen el sentido común que me falten el resto. Es una medida de equita para el que se lo puede pagar. Bueno, pero por eso, Peñarol Justo, que tiene una matriz muy popular, todas sus decisiones las está tomando para que sean equitativas para todos. Ni privilegios a algunos, ni, bueno, voy a poner una entrada a 100 dólares porque de esa forma fin... No, no. Es Peñarol. Bueno, estamos a hoy 8 de agosto. El partido es el 18, 10 días, exactamente. Tenés el loquey de Bausá, tenés el loquey de Salina, tenés el loquey de Delgado, tenés el loquey de la Comebol, que acaba de mandar dos cartas, una a Salinas y otra a Bausá. Falta en el presidente. No es el loquey, Bausá nos recibió muy amablemente. Bueno, ahí va, cuando te digo loquey es que te entienden, pero necesitan que de arriba les bajen la resolución. Claro, pero es una situación incómoda, es como si yo venga a esta mesa y empiece a decir, me gustaría sentarme en esta silla y en esa cámara. Y cada uno de ustedes empieza, no, pero lo definen arriba, pero ¿cómo arriba? Son ustedes, ¿sabes? No, arriba, existe acá arriba también. Pero no, pero no. No, no, pero no tengo que ir hasta el grupo disco a definir donde me hicieron. No, 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 es arriba. No, nosotros tenemos una arriba fuerte, pero el arriba de la calle es el arriba de verdad. Claro, por eso. Entonces me dicen, no, porque hablás con el secretario de presidencia, hablás con el presidente y te dicen, no, ¿tienes arriba? Bueno, no sé, a un médium, hay que contactar a un médium para hablar con él. Ya, acá es literal, porque arriba es donde están las oficinas, ¿no? Es arriba, es literal. Pero estamos muy entusiasmados, la directiva tiene un consenso global en trabajar en este aspecto, en mostrar nuestras razones, porque si hubiera un solo argumento razonable, nos quedamos callados, porque no queremos interferir en nada, pero no lo hay. Es que el 2, a ver, yo lo hablé con Alonso en la radio y creo que todos lo han hablado. El 2 jugó afuera, el 5, el 5, el 5, el 2 juega Uruguay en Lima. El 5, Uruguay juega con Bolivia en el campeón del siglo, en el mismo estadio. Con 50% de aforo. Y la idea que se hablaban era 20.000 personas, por lo menos, ¿no? El 50% ya no dijeron, sí, 20.000. Entonces, si Peñol pide 5.000, 10 días antes, es un tema de voluntad política. Exacto, es un tema de voluntad política y, bueno, nosotros hemos hecho todos los deberes, hemos puesto nuestras cartas arriba de la mesa, venimos trabajando, estamos enloqueciendo a las autoridades. Algunos de la gente que está en Paraguay definiendo esto, en realidad no están en Paraguay, están en Japón, y me han dicho más de una vez, son las 2 de la mañana, no llames más, Varela, ya está. Nada más me supongo que los 5.000 personas van a estar en las determinadas tribunas separados convenientemente, ¿no? Obvio, claro, si tenemos... No aglomerados, separados. Tenemos capacidad para 10.000 en cada tribuna. Es uno cada 10 espacios. Ahora, tirándonos algo de los futbolíticos, los pases, llega el IZAL de mañana, ¿se acabaron ahí los pases o puede haber alguno más? Momentáneamente nosotros nos hemos encontrado con dos obstáculos. Primero, que queríamos cubrir los tres puestos que habíamos perdido en la lista de la Sudamericana, eso ya lo hicimos. Y segundo, el principal obstáculo es que el periodo de pases está abierto. Entonces, ese zaguero clase A que tanto hemos querido negociar y que hemos pasado por diversos nombres, están atados a si les sale una oportunidad o no en el mercado europeo que cierra recién a fin de mes. Entonces, suponemos que algunas de las cosas que habíamos avanzado van a recorrarse nuevamente sobre el fin de mes cuando esos jugadores o el mismo mercado empiece a soltar otro tipo de oportunidades. No es tan cerrado el periodo de pases de Peñarol, entendemos las instancias y bueno, además si pasamos a semifinales y logramos terminar en la apertura lo más cerca posible de la punta... Ahí capaz que haces algo más. Sí, sí. A ver, no hay ninguna instrucción ni del tesorero ni del presidente en escatimar esfuerzos. A veces uno lee por ahí, rompan la chanchita. Primero, no hay chanchita, no hay ahorros. Pero tampoco hay una orden de no gastar. Eso no existe, a través. Estamos buscando lo mejor con algunos criterios. Creemos que las saltas que trajimos son potencialmente muy buenas. Estamos conformes con cómo trabajamos el periodo de pases anterior. Y estamos aprendiendo a manejar un poco también la presión social. Si yo te muestro los mensajes que me llegaban a mí cuando elegimos el regreso de Agustín Canovio y Zepelini, vos decís, increíble. Fueron los dos que rindieron. Y Damián también. ¿Para qué gusto agarre un poco de minutos? Ah, pero todavía no agarró la titularidad. O por lo menos los dos que llegaron a la titularidad. Pero trajimos seis. Se nos rompió el chapa. Vos decís, trajimos. Y yo te pregunto, si a Peón le va bien en esta instancia contra el Sporting Cristal, ¿se le puede ir a alguno de los jugadores que están? Siempre se te puede ir. Bueno, lo vivimos con la negociación de Gary Cajelmacher. Siempre ellos tienen la oportunidad abierta. Y siempre vienen y te ponen arriba de la mesa. Pero hay alguna posibilidad. Sí, claro. Tenemos a los mejores jugadores de... ¿Hay oferta en estos momentos? Hay sondeos por todos. Nosotros tenemos bloqueado ese tema para que a los jugadores no les llegue hasta que algo sea razonable. Tenemos el compromiso con ellos y con los contratistas de que van a continuar un plazo suficiente. Lo de Tito Formiliano era... La verdad que era para él una oportunidad única y por eso se dio. Lo de Joaquín, ahora lo podemos decir, pero fue una oferta recibida antes de los Clásicos y estuvo a punto de irse antes de los Clásicos. Y fue la buena gestión de mis compañeros y la disposición de Joaquín en quedarse a jugar esos partidos. La verdad que estuvimos bajo mucha presión porque a los dos jugadores se les había dicho si no salen de Peñarol ahora se caen sus pases. Para la dirigencia fue bastante... Es gravísimo eso. La verdad que bastante... Mucha plata. Pero aparte estaba antes de los Clásicos. Como le digo a los hinchas, se me desarmó el equipo una semana antes. No es sencillo. Eso lo vivimos permanentemente. ¿Y qué pasa con Torres y Martínez, por ejemplo? Porque si Peñarol sigue avanzando en la Copa, ¿cuál va a ser la postura del club? Porque viene un equipo europeo, te paga la cláusula de rescisión y la tenés que dejar ir. Si paga la cláusula... Pero la presión de los hinchas. Imagínate, Peñarol te llega a la final de la Copa y se te va a Torres. Ojalá tengamos ese problema. Eso significa que aparecieron ofertas superiores a 20 millones de dólares por cada uno. Y ahí veremos fechas, condiciones. Peñarol hoy por hoy está negociando algunos acuerdos que tienen que ver con quedarnos con porcentaje de la ficha, condición necesaria para todas las transferencias. Eso antes no ocurría. Y obviamente que perduren lo mayor posible. Queremos que todos se queden hasta diciembre. Veremos si lo conseguimos. Guillermo, gracias. Tenemos regalos para vos por venir este domingo aquí al Polideportivo. ¿Qué tenemos, locutor para Varela? Gracias a todos nuestros invitados. Gracias a todos nuestros invitados.